Las autoridades edilicias de Granada no tienen ningún proyecto atractivo para la ciudad en este 2021. Únicamente prevén la reparación de unas calles con baches, indicó la concejal opositora Zoraida Avea. No, no tienen grandes proyectos, no hay, por el momento no. Son algunas calles y son pequeñas cosas como de 100, digamos una cuadra, tal vez de adoquinado, tal vez de encunetado, porque a veces encunetan y no adoquinan, o adoquinan hasta después. Pues realmente Granada pues necesita mayores inversiones, lógicamente, porque al decir, al tomar la palabra una ciudad turística, sabes que aquí se necesita dar una mejor vista a la ciudad. Y las calles deberían de ser prioridad. Hace poco acaban de hacer un traslado de 5 millones que eran del estadio a trasladar al bacheo de calle, donde son 62 calles. No es posible que un parche de una calle cueste más de 80 mil Córdoba. Es totalmente absurdo, si no es revestimiento, es un parche, es un bacheo. Es algo en lo que yo estuve en contra porque no nos dieron los datos exactos, hasta después dijeron que eran 62 calles. 62 calles y parche no puede costar más de 80 mil Córdoba un parche en una calle, es totalmente absurdo. Explica que por el momento no han tenido ningún tipo de convocatoria a sesión municipal, pero se prevé que a finales de este mes sea la primera. En el mes de enero normalmente se acostumbra que las comisiones, la reunión de comisión que se da los primeros martes de cada mes, se deja hasta el día de la sesión ordinaria, que es la primera sesión del año, que sería a finales de enero. Entonces, en el día de la sesión se hace la comisión, se forman las comisiones, se realiza la comisión del primer mes de enero y se hace la sesión ordinaria. Hasta el momento no nos han dicho nada. ¿Ustedes temen algún tipo de proselitismo a propósito de que es un año electoral, por ejemplo, y pueden redirigir los recursos de la alcaldía hacia actos partidarios? Por supuesto que sí. Incluso ya andan en marchas en las calles aquí. Ese es proselitismo político. Aún no estamos en campaña, pero bueno, la misma alcaldesa lo dijo en micrófono abierto a los concejales del Frente que en noviembre yo ya estaba en campaña política. Y no se trata de hacer las cosas solo en favor del partido. Mira, los políticos debemos trabajar en pro y a favor de los ciudadanos y defendiendo los derechos y los bienes del ciudadano, porque lo que está en la alcaldía es un dinero que es depositado por la confianza que el ciudadano tiene para ir a pagar sus impuestos. El ciudadano es responsable, pero también espera que el gobierno local haga sus debidas gestiones como corresponde. Marcos Medina, Noticias 12.